Llegaron los abusadores de este género, como María, oye, tú querías swing, pues toma swing. Llegaron los abusadores de este género, como María, oye, esto es Grupo María. Que se agarre. Yo lo sabía. Así, así, así. Que se agarre en estos medio costillos. A ella me gusta verme siempre en el porque supuestamente solo somos, pero ella quiere que la haga mil, yo quiero ver su baby. A ella me gusta verme siempre en el porque supuestamente solo somos, pero ella quiere que la haga mil, yo quiero ver su baby. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!